Los invito a todos a que mañana nos acompañen, llueve, truene o relampaguee, para que nos congreguemos en la Plaza 5 de Mayo a las 4 de la tarde y caminemos hasta la Corte Suprema de Justicia para protestar a favor de que haya justicia y debido proceso en Panamá. Los invito a todos.